3, 2, 1 Poison Ivy detectada Maniobras evasivas activadas Poison Ivy, caerás No lo creo, murciélago Parece que son tus amigos los que van a caer Tomo el control, vamos Agárrense fuerte Manténganse alerta Estamos casi a salvo Piloto automático dañado Reduciendo navegación al 20% Les sacaremos de aquí Máxima velocidad Mira hacia arriba Tenemos visitantes ¡Vamos! Perdón por el lío Comprobado, sistema online en automático Están utilizando restos de toxina de Joker No se detecta toxina No se detecta toxina No se detecta toxina Ok, Discovery